EIY Y VEMENOS TODOS EN EL NUEVO VÍDEO, SOY MYCRACK Y ESTAMOS POR PRIMERA VEZ BUENO 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 CHICOS EN UNA CARRERITA CON LOS COMPAS eeeeh Zimba, Esparta yo soy el coche azul lo oscuro y yo soy el del coche verde no hay coche eeeeh que me ha pujao que me ha pujao hasta la proxima eeeeh estoy aprendiendo a jugar oye estoy todavía aprendiendo a manejar vale es de mis primeras veces jugando en GTA Online pero si os mola y apoyéis en el video pues traeremos pues parkour y carreras estas extremas eeeeh dejar de darle a los bolos no Oye que vas oye que vas payaso no vale y tan rápido chicos puede ser tan rápido como puedas que es una carrera timba Eeeh rato 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 que si tu totalmente chocas no te sabe rentado mi idiota rato 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 es súper primera vez que juega el con el control de sí un poco tarde pero si esparta está muy guapo que es esto que es esto Nooo Nooo Te has caido Yo estaba mirando a ti Como reaparezco Que estoy abajo Vale R R R F F Pero por que viste con la R Oye no vale He suicidao Iba primero yo, donde estáis asquerosos Como se puede ser tan inútil Estaba mirando hacia atrás y de repente me encontré con el looping Otra vez me caigo, a tomar por saco Adiós A la F Es que ni el Timba Pero Timba se lo ha hecho en serio Que yo he traído Yo he traído a Timba al juego para no perder Para no quedar último Orgulloso de no quedar cuarto Como Michael Pues te voy a dejar marcha porque voy a ganar yo Mira Timba está primero Maldito Dos mil años más tarde Tío que es que esto no es normal Que malo Pero vosotros donde estáis Se lo ha hecho Oye chicos ya lo he pasado Ya lo he pasado No se ni como Que hacéis aquí para Ibiota Se lo adelanta Se lo adelanta Oye A mi no me engañáis El Timba sabe más de lo que parece Tío Porque se cuando es fin Pero que esto Parece el rock and dick esto Oye oye Os puedo pillar el rebufo no Que si me pongo detrás acelero Me quitáis el aire Exacto como en el Mario Kart bro Vale 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 Como en la vida real Pero dale a Timba Si no me dais todos Oye Esparta que vas al revés Pringao Me hace un mortal Un mortal Hago un mortal Pues si Dos mortales Que me hago Que bien Hombre Esparta Si no soy el único Que cayó Es que también me he hecho un triple Pero se llega Que mi coche no llega Que mi coche es muy lento Vale Vaya Llego Vaya Llego Por cierto Cuantas vueltas Cuantas vueltas son Tres Tres vueltas A este ritmo Vamos a tardar Tres años En el looping Ni os imagináis Cuantas vueltas he dado Esos no das cuenta De que son acrobáticas imbécil Bueno digo He dado muchas vueltas ahí Yo Izmaides Entonces ahora va a ser seis videos diarios de GTA 5 Si 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 Bueno 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 Raptor Bueno bueno Seis videos diarios de GTA online Viken Rept chaval Pero me la vuelta Un empujoncito mas esparta No 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 Ya no no Me cago en ti Me he empujado Te ha gustado un empujoncito No me ha gustado Orgulloso de no estar primero Voy cuarto Orgulloso Timba No me empujes Raptor No me empujes Raptor Mira 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 Orgulloso de no ser cuarto Cállate Orgulloso de no ser primero Orgulloso No empujes esparta Con quien vas a ser primero eh pringao Acércate Soy primero Soy primero Soy primero Y no puedes evitarlo esparta Acércate No me empieces a acercar Te has cogido el rebupo Noo Tio que me vuelcas Que me he chocado con los bolos No me lo creo No me lo creo Ahora esparta Adiós Corre Yo osea Te llevaré conmigo Esparta Si me voy Si me voy al ultimo puesto Te llevo conmigo Oye contigo hasta la muerte Que eramos equipo Si 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 Eramos Es que sabes lo que pasa Ya no son Que cuando soy primero Ya no me gusta lo de ser equipo Cuando soy primero Quiero sentir Adiós Ya no Que te de Eres un asco Oye que le he pillado el tranquilo a esto la tubería eh A la primera A la primera A la primera Oh Eres plomero Eres plomero Que plomero Que es eso Primero Primero idiota Mira y me voy a hacer Me voy a hacer esto a la primera eh A ver a ver Tengo que ir recto Es que tienes una tubería pero No se si me lo he sho No se No he he pasado Oye Mira 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 Me vais cuarto voy tercero Eh que me han dejado atrás Yo estoy a segundo van dejado en la tubería me lo echo bien hombre esparta pero no hace falta que me esperéis pringados estamos haciendo barricada al barricada timba al barricada timba se me escapa el bar me caigo me voy para atrás me llego me llego chicos ya llegas esparta que estaba mirando hacia atrás cabrillo marcha atrás marcha atrás la vieja técnica de la marcha atrás a mi esa me gusta mucho en esta es experto timba timba es experto en la marcha atrás no adios raptor vale solo me quedo esparta esparta te tengo un margen para alcanzarte intentalo que tal intentalo no lo intento lo consigo un backflip no 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 hago bla 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 de verdad en la siguiente en la siguiente hago un bla flip bla 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 a ver si pronuncias bien viejales eh bla flip con p bambi los del bla bla la cara hacen bla flip no 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 seguro que no existe trompas oye segundo voy a quedar segunda segunda vuelta en la tercera quedo tercero primero yo voy a amar un uber adios me quedo muy atrás no 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 si si quiero pelear te voy a alcanzar aunque sea justo al final prefiero dejarte pasar y pegarte no vale no vale me quieres pillar el rebufo como te gusta tomarme la espalda eh asqueroso mira 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 que tiene el rebufo no no esparta esparta tio que me adelanta el raptor que me adelanta el raptor hasta la próxima a ver a ver a ver a ver vamos a hacer un trato vamos en paralelo se me ha chocado al esparta vamos escapamos vamos el piano ser rebufo y asi nos vamos alejando cada mas de esparta que es el mejor de aquí píame el rebufo píame el rebufo no me quedo atrás ah yo tambien ahhh le has arruinado la vuelta fringado ala acabo de llegar a la meta ahora ahhh me he chocado por reírme el carva mis peores tambores se hacen en realidad voy a quedar tercero en la tercera vuelta no valee esto es lo que acaba eh quita en medio hola esto esto mike no 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 El experto se queda rato, rato, para la delantera El coche tiene muy mala marcha atrás El black flip, el black flip magico Vale, voy a hacer el black flip, si lo consigo me tenéis que dejar chocaros Te dejo, te dejo, bro, te dejo No, este no es el black flip, no es este, no es este, no es este, este no Pero este no, ma, ahí Porque este es muy difícil, o sea, muy, muy poco Pero que ese salto es muy pequeño, el siguiente Es el black flip Esparta no haré que ha... Que hagas eso, raposo ¿Pero por qué no? ¡Ahhh! Tu no te rías que te voy a alcanzar, eh Acércate Si solo hay que ir recto, no hay que girar, no me fastidies Claro, que quien te dijo que había que girar, imbécil Pues yo giraba para no salirme Hombre Adiós pringao Adiós pringao Hola Adiós pringao Te voy a dar la vuelta, tranquilo Esparta Pero si te ha ayudado, no te coges Eh, pero esperadme que hay muy rápido Te pido el rebufo, te pido el rebufo No, 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 no Pobre Timba Timba, Timba, Timba ha cumplido su trabajo en el video Hay que quedar el último, ¿sabes? ¡No, no! Cuidadoo No, Esparta, Esparta, hay que hacer un black flip Hay que pegar muy bien esta El black flip El black flip No me peques, no me peques, no me peques No te pegas delante Joder, pero que quiero hacer black flip Yo también, pero si te pones delante no puedo Black flip Black flip No, 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 no Lo tengo Oh, lo he perseguido Hombre, Esparta, adiós Esparta No, Esparta Yo te doy la vuelta Mike, yo he hecho un black flip mucho más flipante Pero como no me esperáis, pues no lo habéis visto Pues caguete, voy de super primero No te pienso esperar, en la vida que espero Que esta aquí la meta Que he quedado en la meta Llego a la meta Llego a la meta No, 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 no Con cuidado Con cuidado que llegó a la meta No, 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 Esparta Esparta, te corto ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Si tú no, Timba ¿Quién ha ganado? Que no veo nada ¿Cómo es el que ha ganado? Ahora, ahora, ahora ¡Sí! ¡Segundo! ¡Segundo! ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Tío, Esparta Iba mirando hacia atrás, vi que me veía Y te pasaste por el otro Mira, mira Oye, pero que nos ven niños Esparta, que nos ven niños ¿Cuánto? No, un segundo no Por 100 milisegundos, desgraciado 100 milisegundos ¿Cómo se puede ser tan pringado? No puede ser Bueno, chicos, si les ha gustado el vídeo Si queréis que traigamos más carreras de GTA Online Dejadnos por el comentario Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!